de manera muy atenta y respetuosa a los ayudantes municipales de este municipio de Cuauhtla, así como también a representantes de los medios de comunicación. Sean todos ustedes bienvenidos. A continuación tiene el uso de la palabra el ayudante municipal de la colonia Vicente Guerrero, Constantino Ángel González Gil. Gracias, muy buenas tardes a todos. Señor presidente, bienvenido nuevamente aquí en su casa otra vez. Gracias por esta obra. Aquí a mis amigos, a mis compañeros ayudantes, gracias por el apoyo por venir. A los arquitectos, ingenieros, aquí a mis regidores. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por el apoyo, de verdad, porque sin ustedes tampoco no se hace esto. Aunque el presidente diga, pero si ustedes no lo apoyan, no se hace. Gracias, de verdad. Esto es conjunto, es un grupo. Qué bueno, me da gusto por ustedes. A los medios, muchísimas gracias que están aquí presentes para dar testimonio o ser testigos de esto que se está haciendo, que se está logrando en esta colonia. De verdad, a mí me da mucho gusto saber que mis vecinos, día con día, se está mejorando esta colonia. ¿Sí? Están llegando beneficios, más que nada obras, que es lo que hace falta. Y aún así nos falta muchísimo. De verdad, ustedes creen que esta colonia ya tiene suficiente. No, es enorme, son cuatro ampliaciones y no vamos yo creo ni a la mitad. Pero bueno, gracias a que este señor presidente, este hombre de verdad, que sí viene con ganas de trabajar, lo está haciendo, lo está apoyando. Muchísimas gracias a todos y sean todos bienvenidos. Gracias. Enseguida, tiene la palabra el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuautla, arquitecto Fernando Cruz Casablanca, quien dará la explicación técnica con respecto a esta importante obra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, señor presidente. Ayudante, regidores, comentarles los trabajos ejecutados en calle Niños Héroes. La excavación encaja a una profundidad de 40 centímetros para mejoramiento de terracerías en una longitud de 148 metros lineales. Construcción de guarnición, sección 15-17-40, en una longitud de 296 metros lineales. Construcción de banqueta, con un espesor de 10 centímetros, concreto F' 150, en una superficie de 255 metros cuadrados. Pavimento hidráulico, arroyo vehicular, presidente, en una superficie de 906 metros cuadrados. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la voz, la secretaria del Comité de Obra, Elizabeth Díaz Reyes. ¡Bravo! Buenas tardes a todos, señor presidente. Queremos darle las gracias por asistir. Queremos darle la bienvenida y agradecerle por esta infraestructura que hizo en nuestra calle. La verdad era muy necesaria y la verdad estamos muy agradecidos. Gracias. Sin abusar, también queríamos pedirle el apoyo para nuestro alumbrado público, ya que la verdad es decadente. Sí lo tenemos, pero nos hace falta más para el mejoramiento de nuestra calle y también de la colonia. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Damas y caballeros, a continuación tiene la palabra el presidente constitucional del municipio de Cuauhtla, Jesús Corona. ¡Bravo! Gracias. Gracias. Gracias a los medios de comunicación que todos los miércoles nos acompañan de tantas obras que estamos haciendo en el municipio. A los regidores que nos pusimos de acuerdo en sacar a Cuauhtla adelante. Yo creo que si vieran que fuera yo un presidente que les pidiera cosas, no lo aceptarían. Somos hombres de palabra, honrados, con transparencia. Estamos trabajando y administrando los recursos del municipio. Esta vez la gente lo está viendo. Que obras que muchos años han pedido se están haciendo. Son los compromisos que día a día vamos haciendo con la gente. Gracias a los funcionarios también. Porque también tenemos una obligación de dar resultados. Porque de ahí cobramos. El pueblo nos paga, somos sus trabajadores. Tenemos que darle resultados. Y siempre lo digo, soy trabajador de ustedes. Ustedes me contrataron. Hoy lo único que tengo que hacer es trabajar para ustedes. Y darle ese tipo de resultados. Trabajar para el beneficio de todos los cuauhtlenses. Y en todas las ampliaciones, todos somos Cuauhtla. A lo mejor dirán que esta es mi colonia. Pero dicen, el buen juez por su casa empieza. Y Cuauhtla. Aquí viene el ayudante de la Galeana. Aquí mis ayudantes. Estamos metiendo obra en todas las colonias. Estamos estirándole lo más que se puede. El recurso para lo que es. Para el beneficio de la gente cuauhtlense. Este gobierno, Ustedes lo checan, lo analizan. Estamos trabajando en conjunto unidos. Y necesitamos el respaldo de ustedes para que Cuauhtla crezca más. Hago el compromiso. Ya no quiero ver calles así. Director, toma nota. Hay que, el año que viene hay que pavimentar esta. Hay que ver si tiene todos los servicios. Cuenta con drenaje. ¡Bien! Entonces hago el compromiso. Que se pavimente esta calle. Y no nada más esta. Tenemos en todas las colonias, tenemos muchísimas calles donde ya vive muchísima gente y no tienen los servicios. El compromiso que hace el presidente municipal como su trabajador de ustedes es trabajar y hacer obra para que las familias cuauhtlenses tengamos una mejor vida. y de verdad creo que se los digo porque vivo en Cuauhtla, nací en Cuauhtla, quiero a mi ciudad. Y estoy trabajando para el bienestar de todos los ciudadanos cuauhtlenses porque me pusieron para encabezar un proyecto tan importante que es la presencia municipal. Hoy lo único que tengo que hacer es hacer las cosas bien para no tener problemas después. Porque los que se fueron piensan que no, ahí está su problema. Hoy se trabaja diferente y es que así debe de ser, trabajar con transparencia. Saludo a mis ayudantes municipales también porque son los que están cerca de sus colonias. Son los que me informan, los que juntos metamos las obras que más necesidad tengan donde más familias estén. que ya hay calles que hay muchos terrenos valdíos pero este adelante hay que meter las obras más necesarias. Acuérdense hoy nos han quitado varias varios apoyos que nos daban por tanto tanto mal mal manejo hoy recibimos ni la mitad de lo que les daban antes que recibían antes los presidentes municipales. Pero si cada presidente hubiera hecho bien su trabajo y trabajando para el bienestar de los ciudadanos cautenses Cuauca no estuviera tan atrasado. Cuauca estuviera mucho mejor y lo digo con todo respeto a los que me dejaron el puesto. Ellos sabrán qué trabajo hicieron pero yo creo que los ciudadanos cautenses nos dimos cuenta que no trabajaron para el beneficio del pueblo. hoy quiero trabajar para que Cuautla cambie para que la ciudad de Cuautla digo tenemos una importancia a nivel mundial como cautelenses Zapata nos levantó bastante que es nuestro vecino ahí tenemos sus restos Cuautla es conocido en todos lados por las dos revoluciones que hemos ganado que se han dado aquí en Cuautla tenemos mucha trayectoria para estar tan abandonados hago un llamado al gobierno federal que necesitamos apoyo aunque Cuautla no se queja Cuautla es grande y gracias a todos los cautenses hoy quiero comentarles les damos mejor servicio hoy que años tenía que no compraban vehículos tengo ocho camiones compactadores seminuevos que ya están dando el servicio para en el swap tengo ocho camionetas nuevas yo creo que todos sabemos los que han sido funcionarios no habían hecho eso hoy les puedo decir que se van a cambiar todas las luminarias hoy señorita les di cincuenta luminarias a cada ayudante ahorita no tiene mucho hace falta me está comentando la brigada y quiero que sepan una cosa este gobierno no pide un peso ni cooperaciones esto es gratuito es para el bienestar de los ciudadanos confluentes si alguien cobra allá su es lucro en contra de la gente aclaro en obra antes se pedía un porcentaje hoy no les pidieron nada es gratuito no quiero las malas el mal manejo del recurso porque el dinero da tentación entonces mejor así el gobierno municipal ahorita lo está haciendo al cien por ciento no hay porcentajes ni comidas pido yo porque es mi obligación darle resultados como trabajador del pueblo eso es ese es la obligación como cada trabajador tengo que trabajar para ustedes porque ustedes me pudieron hasta el último día de mi gobierno que son tres años voy a trabajar yo le voy a echar culpa a mi suplente que no se termine una obra todas las obras que iniciemos se terminan porque para eso llega el recurso ahí lo tenemos entonces ese es el compromiso que hago trabajar con honradez y transparencia para el beneficio del municipio y siempre lo voy a comentar solo no puedo juntos juntos todos por amor a Cuauhtla muchísimas gracias señoras y señores a continuación el presidente municipal acompañado por los integrantes del cabildo integrantes del comité de obra llevarán a cabo el tradicional corte de listón inaugural de esta importante obra de pavimentación con concreto hidráulico de la calle niños héroes de la colonia Vicente Guerrero a las dos y a las tres que se escuchen buen aplauso por esta obra que está siendo inaugurada este día esta tarde por el presidente municipal el gusto buen aplauso agradecemos a todos ustedes gracias la distinción de su amabilidad por todos ustedes y participación muchas gracias que tengan todos una excelente tarde gracias 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 gracias